Los martes nosotros tratamos con la Federación de Enfermedades Raras y hoy viene una también muy especial. Están con nosotros María Carmen Rodríguez, muy buenas tardes. Ella es madre de Carmen María Gutiérrez, muy buenas tardes. Que es afectada de encefaloneuromiopatía mitocondrial. Conocida también, aunque le faltan dos síntomas para que sea la enfermedad de Kreis. Ahora nos lo contarás. Y nos acompaña también Ana Santamaría, es maestra del Centro de Referencias Tartas de Burgos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenida. Gracias. Y nos vamos a detener en esta enfermedad encefaloneuromiopatía mitocondrial. María Carmen, cuéntanos exactamente qué es y a qué afecta. Pues es una enfermedad de las mitocondrias. Afecta, las mitocondrias son lo que produce la energía de las células. Entonces afecta a todos los órganos, músculos, todo. Porque las células lo componen todo el cuerpo. Entonces ya pues la falta como energía, como fuerza, como la falta de estabilidad, afecta al encéfalo también. Y entonces pues diríamos afecta a todo, en general, psíquico y físico. Entonces va avanzando. Es una enfermedad progresiva. A ella de momento la va lento. Pero vamos, que tampoco saben cómo va a evolucionar ni cómo en lo que vamos a llegar. Porque nos comentabas antes que le faltaban dos síntomas, en concreto para... Para la de Crenseire le faltan dos síntomas. ¿Cuáles son? La falta una retinosis pigmentaria y una cardiopatía. Tiene el síntoma de tosis, que es la caída de párpados. Y tiene proteínas en la médula, que las tiene elevadas. Entonces, de momento, no está declarada al 100%. Pero vamos, la tiene que controlar por si acaso. Bueno, Carmen quería hablar para saludar también desde el programa a su abuela, ¿no? Sí, a mis abuelitos, a mis tres abuelos, a los de enfermedades dadas, al centro de enfermedades dadas y a Cremí. ¿Cómo te encuentras? Que es el centro donde yo voy. Es el centro de día, ¿no? Sí, el centro de día donde yo voy. ¿Tú cómo te encuentras? Y a mi papá, y a mi mamá, y a mi hermana. Por supuesto. Carmen, ¿cómo estás ahora mismo? ¿Cómo te encuentras? Yo bien. Bien. Vaya, a días bien, a días mal. Me levanto con dolor de espalda unos días, a días otros días con dolor de cabeza, otros... No puedo, por ejemplo, un día me quedé de las dos hasta las siete durmiendo, mi mamá no sabía por qué dormía tanto y... Muy cansada, se cansa mucho. Muy cansada y... Porque afecta, me imagino, a las actividades diarias. Sí. Claro, ¿no? Ella, por ejemplo, no puede hacer una actividad rápida, o sea, unos reflejos rápidos no los tiene, los tiene muy lentos, no puede caminar a un paso ligero, va muy lenta. Afecta, no sé cómo decirte, afecta a todo muy lento, porque le falta, claro, la energía de las células que no llega bien a los nervios, entonces no da las órdenes bien el cerebro y no... Ahora mismo tiene 28 años. Sí. Pero se lo detectaron a los 24. Con 24. 24. Hasta esa fecha no presentaba síntomas. Pues no la vimos nada. Lo único que sí, veíamos que era una niña muy tranquila, muy... Andaba... Que tropezaba mucho. Sí. Pero no la vimos... Yo veía que me... estaba un poco desequilibrada, que me iba desequilibrada, desequilibrando, y no lo notaba, lo notaba normal, anormal, pero no lo notaba que era una generada, no, no... No, 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 eso. Solo que los demás me miraban y yo no bebo. Claro. Digo, si yo no bebo, pues... Parecía que iba borrachilla. Sí. Sí, digo, parecía que yo soy la borrachilla. Y yo no bebía. Y yo no bebía. Y era todo la enfermedad, claro. Y hasta ese momento su vida había sido una vida normal. Sí, una vida normal, una chica joven, buscando trabajo, tenía a su novio, a sus amigos, y de repente se quedó sin nada. De la noche... De quedarme en casa, de no salir... Y entonces eso pues también produce depresión. La misma enfermedad, aparte de verte que no puedes, pues tiene dos frentes para la depresión. O sea, depresión absoluta. Y la familia, me imagino, también. La familia también lo pasa mal, porque de tener una hija que te dicen que está sana, que está bien, que tú la ves, que hace una vida normal, a que de repente te digan, tiene una enfermedad que no saben, no hay ningún tratamiento, no hay nada. O sea, no saben lo que va a evolucionar, pero va a ir avanzando. Entonces eso también te afecta. Te afecta, primero, porque no te tienes que hacer la idea de que tu hija tiene una enfermedad. Y después, pues, ir viviendo el día a día. Claro. Ahora nos detenemos en la investigación, cómo está evolucionando, si es que está evolucionando, aunque me imagino que va muy poquito a poco. Pero antes también queríamos ahondar sobre las tareas del Centro de Referencia Estatal, que existe en Burgos, y en concreto las tareas de Ana Santa María como maestra, porque también me imagino que se verán afectadas por las diferentes investigaciones que se llevan a cabo en torno a las enfermedades raras. Pero, en su caso, ¿cuáles son los objetivos que se marcan los maestros dentro de este Centro de Referencia? Bueno, uno de los objetivos del Centro sería atender o conseguir una mejor atención de estas personas con enfermedades raras para intentar mejorar su calidad de vida y también la de sus familias. Entonces, en este sentido, desde el Departamento de Educación, lo que nos planteamos es atender precisamente esas necesidades que no están del todo cubiertas en el entorno escolar para mejorar su rendimiento en el colegio, aumentar capacidades, pero también mejorar esa calidad de vida y favorecer su inclusión social. Me imagino que el trabajo que tiene usted con los usuarios es muy especial y muy diferente al que, me imagino, el resto de maestros conocen. Eso es. Mira, desde el momento que llega la solicitud al Centro pasa por una comisión de valoración y entonces, en función de cómo sea esa patología y las necesidades que presente, pues el Centro cuenta con un equipo interdisciplinar en el que el usuario podrá ser atendido desde un enfoque social, psicológico, sanitario y educativo. Desde el enfoque educativo, ¿cuál va a ser nuestra intervención? Pues sería atender o realizar una atención educativa, personalizada y acorde a esas necesidades. Puesto que cada enfermedad o cada patología es distinta y muchas de estas enfermedades minoritarias van acompañadas de deterioro cognitivo, problemas en el lenguaje, problemas motóricos, pues por supuesto cada intervención es distinta. Nosotros partimos de la idea de que todas las personas tienen capacidades para aprender pero, lógicamente, el ritmo de aprendizaje de una persona que tiene problemas pues es totalmente diferente, va a ser mucho más lento que el de una persona que no tiene ninguna enfermedad. Entonces, ¿cómo trabajamos? Nos planteamos pequeñas metas. Una vez que se ha conseguido una meta, pasaríamos a la siguiente y así sucesivamente. Sí que quiero decir que cada logro obtenido, por pequeño que sea, para nosotros es motivo de satisfacción, no solamente a nivel profesional sino también personal. Es normal. Nosotros nos gustaría que también fuera motivo de logro personal que los médicos y muchas veces el dinero de los gobiernos que se dedica a otras cosas se destinara también a la investigación de enfermedades como esta que, como decíamos antes, avanza muy poquito a poco. Muy poquito porque el gobierno recorta y recorta de donde menos debe porque recorta de investigación, recorta de ayudas a estas personas que tienen pues unas dificultades y no hay, no dan dinero ni para investigación ni para tratamientos. Bueno, si no hay investigación, si no hay unos resultados, no puede haber unos tratamientos, claro. Entonces, está ahí muy paralizado. Y luego pues las ayudas a ellos, la ley de dependencia que tanto hablaban y tal, pues va a ser que no les verdace. Porque ella va a un centro de día, va tres días a la semana, tres horas y van más usuarios. Y ahí pues ahora mismo nos han recortado 30.000 euros de la ayuda que les daban para atender a esas personas. Dicen que se lo van a dar a los usuarios para que ellos lo paguen directamente. Pero de momento a tres ya les han devuelto la documentación porque habían firmado dos centímetros más arriba de donde era. O sea, ya dices, bueno, ya están poniendo trabas, ya están poniendo pegas, ya... Estos formalismos raros, ¿no? Para retrasarlo. O sea, que mientras tanto, pues ni pagan a unos, ni pagan a otros, ni dan ayudas a unos. A ella hasta ahora no le dan nada, ni una pensión, ni ayuda de nada. O sea, ella si va al centro de día, lo tenemos que pagar nosotros. Va a un gimnasio porque la viene muy bien la gimnasia. El agua allí. Entonces, tiene que hacerlo en el agua porque fuera del agua no puede. Ginasian el agua. Y vamos al agua allí y yo al gimnasio le tengo que pagar. A mí no me perdona nadie. Entonces, vas, pides y te dicen, no, no, es que no tiene suficiente grado de minusvalía para darte. Entonces, veremos a ver si ahora han hecho una revisión de la minusvalía. Estamos esperando la resolución desde el 20 de enero que pasó el tribunal. Todavía no nos ha llegado contestación. Ya veremos a ver si nos llega o no nos llega. Desde el 20 de enero, bueno, vamos a esperar unos días más a ver si... Sí, no sé. Como tarde lo mismo para contestarme que lo que tardaron en llamarla para dar la cita, tres meses y medio, pues... Bueno, vamos a ser optimistas. La revisión está hecha y a ver si cuanto antes les llega esa... Entonces, yo lo que pido al gobierno, tanto de la Junta como del gobierno central, que den dinero a donde hace falta investigación para estas enfermedades y a las personas que lo necesitan. Pero si es que hay gente, hay personas que necesitan mucha ayuda y tienen que contratar porque no solamente con la familia pueden, necesitan gente de fuera que les ayuden. Entonces, que el gobierno se implique un poco también. Por supuesto que sí, que se implique el gobierno y que se impliquen todos los que tengan las competencias en materia sanitaria. Muchísimas gracias a las tres por acompañarnos hoy y por darnos a conocer una enfermedad, una de esas enfermedades raras que queremos aquí recordar y publicitar un poquito. Gracias a las tres por acompañarnos hoy y por darnos a conocer una enfermedad, una de esas enfermedades raras que nos ayudan a conocer una enfermedad, una de esas enfermedades raras que nos ayudan a conocer una enfermedad.